Puyala, puyala, mamae Puyala, mamae Puyala, mamae Puyala, mamae Shabala, mamae Shabala, mamae Shabala, mamae Shabala, mamae Shabala, mamae Bueno me he comprado un bollo Lo que viene siendo un bollo, en mi tierra se le dice Sobao De toda la vida En el chelic se le dice Fogaseta Que para mi es un sobao Sigue siendo un sobao Igual que el sobao de mi tierra Y voy a ver si me paro y me lo como en algún sitio en la carretera Pero claro No sabía donde comerme No encuentro un sitio adecuado, bonito Donde comermelo Y aquí estoy Y me paro y me lo como Un par de bocados, si no es más Es que no tengo mucha hambre Y he pensado que me lo iba a comer aquí No se ¿Creéis que está adecuado? Bueno Hay algo Hay algún pájaro por ahí chillando Ya Como que fuera de mi tierra No Creo que el sitio Ha sobado, está interesante Vamos acercando Bien chilla por ahí La gato Mira la gato En fin Sobao en el Baobab Bueno Mira ahí tengo la moto Con unos cuernecillos que le he puesto El sitio es turísimo He salido fuera de la carretera Me he metido aquí a unos caminejos Que no vayan ¿Qué me contáis? ¿Qué es lo que se ve? Chulísimo Nadie ha venido a molestarme Nadie ha venido a darme la gata Me he recalado para ahobar Lo he tocado Se supone que son sagrados Los muy viejos se quedan huecos por dentro Cerraban a los cuernecillos Todavía no he encontrado uno tan grande Es un precioso Hay un montón Hay más Por ahí hay otro taller Aquí es grandísimo Pero no puedo llegar con la moto Es tierra muy fruta Hay un montón Hay que salirse De la ruta de esta licidad final Si no, no me acuerdo Es tan maravilloso No sé Chulísimo Bueno Otra curiosidad Es tan maravilloso Chulísimo Chulemo ¡Gracias! ¡Gracias!